Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un vídeo más corto de lo normal ya que sólo quiero enseñaros la nueva Raspberry Pi que anunciaron ayer y que acabo de recibir que es la Raspberry Pi Pico, respecto al unboxing, súper cortito porque no trae caja viene en este especie de plástico que suelen venir los componentes SMD que vienen en tiras largas y te lo van cortando, en este caso pues he pedido dos tienen un precio de alrededor de los 4 dólares, como veis son muy pequeñas os dejo aquí unas comparativas con la Pi 0 y la Pi 3 más o menos las dimensiones son unos 5 x 2 cm y tiene un grosor de unos 3 mm más o menos, poco más del grosor del micro USB tengo que aclarar que no es una Raspberry Pi como las demás que son minicomputadoras o miniordenadores, sino que es un microcontrolador esto es parecido a un Arduino, podríamos decir, o como si sólo utilizásemos la parte del GPIO de una Raspberry Pi normal según parece también podemos emular salidas de vídeo, conexiones USB, incluso leer una microSD pero en lo que destaca es en la unidad PIO, es decir, programable I.O. que bueno, más o menos es como el puerto GPIO son unos puertos de entrada y salida programables la principal novedad que tenemos en esta placa es el procesador de diseño propio este procesador, el RP2040 o 2040 lo ha diseñado la fundación Raspberry Pi es un procesador de dos núcleos ARM Cortex M0 Plus y funciona a 133 MHz tenemos 264 KB no MB, KB de RAM y 2 MB de almacenamiento interno como veis, unas especificaciones que no nos permitirían de ninguna manera correr un sistema operativo de escritorio el chip está fabricado por TSMC en una litografía de 40 nanómetros para programarlo podemos utilizar MicroPayton o C en la web vamos a encontrar toda la documentación necesaria como veis os encontramos las especificaciones pues que es un procesador de doble núcleo 264 KB de RAM 2 MB de almacenamiento interno tenemos soporte para USB 1.1 tenemos un modo de bajo consumo o modo Sleep tenemos 26 pines para el GPIO 2 pines para el SPI 2 para el I2C 2 para el Debug y DebugGuard 3 para el ADC y 16 controladores PWM tenemos también un sensor de temperatura un reloj integrado en el chip una aceleradora de punto flotante y 8 pines programables de entrada-salida lo que decíamos antes, el PIO también vemos un esquema de estos puertos que por cierto nos viene en la parte trasera serigrafiado que es cada pin y un poquito más abajo tenemos información sobre el Debug y cómo resetear la memoria flash en otra sección tenemos también cómo programarla con MicroPython OC y básicamente tendríamos que crear por un lado el archivo del código pulsar el botón conectar por el micro USB y después cargar dentro el código que ya se ejecutaría directamente esto es súper sencillo y viene aquí todo guiado en la documentación que por cierto nos encontramos mucha documentación incluso han sacado un libro que podéis comprar si os interesa por aquí también tenemos un par de ejemplos de cosas que podemos hacer se ven proyectos con LED pero los más interesantes son estos dos por un lado uno en el que mediante una placa personalizada consigue una salida HDMI bueno, más bien dos salidas HDMI ya que puede conectar dos monitores a la placa para mostrar imágenes y en este otro proyecto que utiliza la Raspberry Pi junto con un módulo gps para crear un localizador bueno y hasta aquí llega el vídeo de hoy como veis es un vídeo muy cortito que sólo quería para enseñaros este nuevo producto para que lo conocierais en los próximos días voy a ir probándolo por lo que os invito a que os suscribáis para que no os perdáis ningún vídeo a que activéis la campanita para que os llegue cualquier vídeo que suba y muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo gracias